Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Bodegas América presenta. Al asistir como invitada al festejo del 25 aniversario de la Fundación Teletón en el CRIP de Cancún, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó su reconocimiento a los especialistas, terapeutas, directivos, gamilleros, técnicos, enfermeras y a toda esta gran familia que con su magia convierten los sueños de tantas niñas y niños en realidades que cambian vidas. Con su trabajo incansable, añadió, abre nuevas oportunidades a grandiosos seres para que puedan desarrollarse en todos los aspectos fundamentales de la vida. La primera mujer gobernadora de Quintana Roo hizo un llamado a todas y todos los quintanarroenses a sumarse a esta tarea porque nadie, por más capaz que sea, puede cambiar las cosas individualmente y sin respaldo. Necesitamos de todas y todos. Necesitamos el acompañamiento del foro de Quintana Roo para que en unidad seamos parte activa de este cambio profundo y verdadero, como se contempla en el nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, explicó Mara Lezama. La Dirección General de Servicios Públicos atendió con labores de limpieza y embellecimiento más de 100 parques en este último mes, cumpliendo con una de las prioridades de la actual administración encabezada por la presidenta municipal Ana Patricia Peralta, de mantener limpios y seguros los espacios públicos y áreas verdes de la ciudad. Los parques son la imagen de nuestro destino, se tienen que ver hermosos y es por eso que debemos trabajar juntas y juntos, gobierno y ciudadanía, para mantenernos libres de basura, destacó la primera autoridad municipal durante un recorrido de supervisión en uno de los parques atendidos. Durante las últimas semanas, las brigadas por Cancún de Servicios Públicos limpiaron 107 parques y rehabilitaron 22, para un total de más de 605 mil metros cuadrados limpiados. Además, se atendieron 43 áreas verdes y 28 andadores, así como la erradicación de basureros clandestinos. Es importante explicar que no vamos a colocar botes de basura en los parques, porque eso solo genera más basura, así que les pedimos a todas y todos los cancunenses, vecinas y vecinos que nos ayuden, porque queremos nuestros parques libres de residuos, botellas y plásticos, y así logrará la mejor versión de Cancún, añadió Ana Patricia Peralta. El gobierno municipal, tras escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía, inició la renovación de solidaridad e invirtió 347.8 millones de pesos en obra y servicios públicos en el ejercicio del 2022. Por los resultados alcanzados, de entre más de 2.400 alcaldes, Lili Campos se mantiene entre los primeros lugares, aseguró Uri Carmona Islas, durante la pasada sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Obras y Servicios Públicos. Durante el primer informe de dicha Comisión Edilicia, se mencionó que son un total de 60 obras de las cuales algunas ya han sido concluidas, otras con avance significativo y pocas en licitación. Como encargado de vigilar las obras que se construyen en este ejercicio del 2022, hemos hecho recorridos, constatado su construcción tanto en Playa del Camen está iluminada al 95% y en breve continuaremos con la construcción de los filtros de seguridad a la entrada de la ciudad, al sur, norte y de la carretera al Pintal. Como parte del programa de museos extramuros, que acerca la cultura y el arte a las y los ciudadanos para generar bienestar social, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel inauguró la exposición pictórica y de arte objeto, virtud de Cozumel, del artista Adi Baselis. Con el nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quincana Roo, acercamos las actividades culturales y artísticas a más personas, llevándolas fuera del museo en coordinación con los empresarios que abren sus establecimientos para convertirlos en galerías. El evento, que se llevó a cabo en el restaurante Rincón de Adi, el pasado jueves, fue encabezado por Isela Carrillo Cupul, directora del Museo de la Isla Isatoko Kitamura, museógrafa de la Fundación, quienes entregaron un reconocimiento a la polifacética artista, tanto como por presentar su colección, como por abrir las puertas del restaurante para que funcione como galería de arte. En su intervención, Isela Carrillo resaltó la versatilidad pictórica de Adi Baselis, quien emplea diversos artículos o piezas para plasmar las bellezas naturales de Cozumel en diferentes superficies, entre las que se encuentran cuadros, sillas, mesas, puertas e incluso ventanas, piezas que decoran hogares de coleccionistas de artes locales y extranjeros. A una semana de la puesta en marcha del programa alimentario en Quintana Roo, se han entregado más de 20 mil apoyos gratuitos en 13 puntos de Benito Juárez y 13 en Otompe Blanco, con lo que el gobierno de Mara Lezama Espinosa, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, hace frente a la carencia alimentaria y lleva prosperidad compartida a las familias que más lo necesitan. En ese sentido, el Secretario de Desarrollo Social, Pablo Bustamante Beltrán, destacó que como parte de los esfuerzos para garantizar que llegue este beneficio a las y los quintanarroenses, los próximos días comenzarán con nuevos puntos de distribución en otros municipios del Estado, con lo que se continúa impulsando un nuevo acuerdo para el bienestar y desarrollo. Por ello, invito a la ciudadanía a permanecer atentos a los medios de comunicación y redes sociales oficiales del gobierno del Estado y la CEDESO, para conocer a detalle la información y los pormenores de los programas del bienestar. Hola, buenas noches. Estamos en Filma, la primer universidad de cine, actuación y animación. Los invito a ver un poquito del programa que tenemos preparado hoy. Es una proyección en donde veremos a las tres carreras juntas. Vemos cortometrajes live action, vemos cortometrajes de animación, vemos cortometrajes teatrales en los cuales los chicos enseñan lo que han aprendido estos últimos cuatro meses y enseñan de qué va todo este proyecto que se llama Filma. Aquí los chicos llegan a hacer justamente eso, llegan a aprender de manera práctica con la cámara en frente a escenario, empiezan a dibujar desde los primeros días y bueno, pues de eso va un poco nuestro proyecto. Estamos empezando, este es nuestro primer cuatrimestre y vamos a tener una función justo ahora. Los invito a conocer nuestras instalaciones, estamos en Jardines del Sur número 4, justo atrás. La universidad va a abrir otra vez para la nueva generación en agosto y bueno, pues los invito a que conozcan, a que se den una vuelta. Si quieren producir, animar, actuar, este es el lugar en Cancún para hacerlo. Pueden contactarnos en redes sociales como filma.cu o a nuestro teléfono 998-503-1118. Nos vemos. Y para mañana en el próximo del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 29 grados centígrados con una mínima de 19 grados, con humedad del 66%, con probabilidad de lluvia del 10% y con humedad del 20%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales. Bodegas América presentó